Tengo miedo, Tiago. Tranquila. Tranquila, vas a estar bien. No soy tarada. Yo sé que estoy grave. No digas nada, Tiago. Yo te quiero decir que... que en esta casa la pasé muy mal. Que conocí al hombre más horrible de todo el mundo. Pero entre todo eso feo... la conocí a Cielo. Y a Nico. Y a los chicos. A Julia. Y te conocí a vos. Te encontré a vos. Con vos encontré el amor. Te amo, Tiago. Te amé y te voy a amar como nunca nadie. Te amé. Sos el amor de mi vida. Vos también. Vos también, Mar. Y te juro que... Te juro que nadie nos va a robar esto. Nadie. 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 Es que los superhéroes no existen. Y dejá de llorar. A ver si te comportás alguna vez como un adulto. Te pido colaboración para un negocio y lo arruinás riéndote como un idiota. Pero, cobarde, no llores. Y no me vengas con ataquecitos de pánico. Los cobardes tienen ataques de pánico. Acá la única enferma de verdad es tu hermano. Y mirá lo que dice. Yo no le hice nada. ¡Exactamente! ¡No hice nada! ¡Exactamente! ¡Nada! ¡Nada! Si no jurás por Tiago, la dejás morir. ¡A ella también! ¡A Octavio no le hice nada! ¡No le dejé morir! Tampoco hiciste nada. Y era un nene. Sí, yo también era chico, papá. Yo también lo estábamos jugando. ¿Ah, sí? Sí, yo pensé que era una broma. Hubiera sido al revés. Él te hubiera salvado. Yo me hubiera muerto y vos serías feliz, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Decilo, ¿eh? Decilo. Él era perfecto para vos. Era el mejor, ¿no? Sí. Otro superhéroe como vos. Tengo 16 y no... No los pude salvar porque era chico, papá. Porque vos tenías que estar ahí. ¿De dónde estabas vos? Dejaste a dos chicos en una pileta sin protección. Podía, me presiona tu vida, júl. Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más. Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar. Para acordarme de vos y volverte a respirar. Jazmín, por ella seguimos. Y sabemos que... Este donde esté debe estar feliz por nosotros. Todo lo vivido no se puede terminar. Lo llevo en esta canción. Que te quiero dedicar. Quiero solo saber que no... Es nuestro ángel. Nadie la ve. Pero nosotros la vemos cantar al lado nuestro. Te extraño mucho. Recuerdo siempre estarás. Porque tu alegría nunca se va a terminar. Aunque te vayas de aquí... Esto es para vos, bonita. La vida es una rueda. Y hay que girar con ella. Vos solo espérame. Yo sé que la vida es una rueda. Pero odio saber que la rueda va a seguir girándose en mí. Vivir sabiendo que voy a morir me saca la pasión. Los sueños. La ilusión. Me vacía de vida. Me vacía. No. Lo helo. No. 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 No puedo vivir con el dolor de saber que voy a morir pronto. Por eso, elijo vivir con la mente en blanco. Sin pasado, sin futuro. Paralizada en un presente sin memoria. Dormida con los ojos abiertos. Tildada. ¿Qué es esto? Bienvenidos. Otra vez. No hagan ninguna estupidez si no quieren perder a otro. Otra marca. Perdóname, Roma. Perdóname. Perdóname, por favor. Perdóname. Perdóname. Mi arma todavía está caliente. Y sin embargo no hay gritos. No hay lágrimas. No hay muerte. No hay nada. Mi arma y mi alma quedaron vacías. Para salvar a este chico, hay que devolverle sus verdaderos recuerdos. Mi mente se va vaciando. Llenando de nada. No te preocupes, Simón. No puedo obedecer esas órdenes. No te voy a dejar morir. El vacío es oscuro y frío. Hice una intervención. Es posible que sientas cosas raras. El vacío está hecho de todo eso que no sos vos. Si a mí me salvaran la vida, yo me caso. Es dormir sin soñar. Uno tenía una remera de cielo abierto. ¿Cómo? Es vivir sin soñar. Desde la primera vez que te vi, siento que te conozco de toda la vida. Es amar sin sentir. ¿Cómo sos? Octavio, tu hermano. Valeria se está abando. Es soñar sin sentir. Quiero respuestas. Usted me dijo que me iban a pasar cosas raras y esto es raro. Bueno, me estoy volviendo loco. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué siento este frío? Más frío del que nunca sentí en toda la vida. Y desde ahí, desde el vacío más profundo, mi alma se empieza a llenar. Como un pulmón que se llena de aire. Mi mente se llena de imágenes, de sensaciones. Recién ahora comprendo que estaba vaciado. ¿Qué me está pasando, Canta? ¡Suscríbete! Perdona, me roja. Por favor,ne. De una quisilada tarde. De una quisilada... De una quisilada... Sí, sí. Uh, por favor. Me fui ildo una ilusió. Mi alma es mía otra vez.